A veces la gente nos pregunta por qué mantener un animal que está discapacitado o no pueda andar. Y os voy a mostrar la respuesta. ¡Baku! ¡Hola, Baku! ¡Hola! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! El otro para marinir. ¡Oh, no te levantes! Ellos son parte de los cerdos que viven en el santuario, que tienen discapacidades, como Baku, que está paralítico, no puede andar. El marinito es muy mayor, es muy ancianito y todos los cerdos le hacían bullying. Todo el mundo le pegaba y por eso está viviendo con Baku. Recordar que ellos necesitan una casita en el nuevo santuario, necesitan una casita como esta y que estamos recaudando dinero para poder construir las instalaciones de los animales que, entre otras cosas, permitan que Baku pueda conocer el nuevo santuario. ¿Y el sitio? ¿Qué es lo que se ve? ¿Verdad, Baku? Un sitio mejor, sin jardines, sin jardines? Y el marinito, pues también para hacerle. Ay, sí, creo que te vas a tener que poner de pie ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya se ha acabado! ¿Cómo de bueno estaba el helado? ¿Cómo de bueno estaba el helado? ¿Cómo estaba de bueno? Muy rico, ¿verdad? Muy rico, qué rico Mañana te traigo más Sí, muy rico, muy rico Sí, muy rico Gracias.